Cambiamos de tema, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, analizó ciertos aspectos del Código Orgánico Integral Penal como la elevación de penas y la otorgación de medidas cautelares en algunos casos. Añadió que estudiará profundamente la nueva normativa para tener una conclusión al respecto. El burgomaestre además manifestó su ayuda al homólogo de Quito, Mauricio Rodas, ante las consecuencias del sismo registrado en la ciudad capital la tarde de ayer. Sobre la ayuda a Quito por las consecuencias del sismo Mi voluntad de prestar al alcalde Mauricio Rodas cualquier ayuda que dentro de nuestras posibilidades estemos en condiciones de prestar, de manera que él me dirá lo que necesita y en ese momento concretaremos la ayuda. Sobre el Código Orgánico Integral Penal Usted eleva una pena. Si nadie sentencia ese delito, ¿para qué sirve la elevación de la pena? Sigue vigente la caducidad de la prisión preventiva. Teme que hayan violado a una persona, teme que la hayan secuestrado, teme que le hayan robado agravadamente. Y si lo vuelva a leer y el código no contiene eso, mi opinión cuando lo analice será sintetizada de la siguiente manera. El respecto a lo que le preocupa a la gente, ¿qué es eso? Ese código no vale para nada. Respecto a la reelección indefinida. Los que no queremos la reelección inmediata y los que no queremos que se recorte el derecho del pueblo a opinar, que se lo están recortando, ¿tenemos o no tenemos eso ya en la constitución de hoy? Lo tenemos, pues. Entonces, ¿vamos a hacer una consulta para reformar lo que ya tenemos y queremos? Creo que no. La contratista se llama Becerra y Cuesta. Debía haber señalizado. Será sancionado por eso. Tiene responsabilidad la que tenga y aplicaremos la ley. Lo exhortaremos a que se haga presente con la familia de las niñas. Gemma Bravo, Telerama Noticias.